Los siglos quiero sentir en mi tía, un afán por el suicidio y de pronto despertar bien alegre y convencido de que la vida es el don que mejor me ha convenido. No me busqué, pues tengo un camino delante para partirme la cara y poder aprender que la vida no es parada. No me busqué, no necesito doctrinas ni elogios ni sanciones pues prefiero tomar mis propias decisiones. Y sí, mirando en cuenta el tiempo pasado y sí, mirando lo que podía venir no pierdo encontrarme, dejá que el desorden sea aquí a venir. Dejá que el desorden sea aquí a venir. Ah, mi sueño me es que pasea un miel de río y no puedo decidir qué tiene de ver el vuelo el mal y qué tiene de ver el mal o el bien. No me busqué, pues tengo un camino delante para partirme la cara y poder aprender y poder aprender que la vida no es parada. No me busqué, no necesito doctrinas ni elogios ni sanciones pues prefiero sacar mis propias conclusiones. ¡Vamos! Gracias.